La verdad que por lo menos a mí se me infla el pecho de orgullo porque creo que los dos hemos llegado aquí esforzándonos mucho y nos ha costado una banda y la verdad que hoy puedo decir que todo ese esfuerzo ha valido la pena y estamos muy felices y bueno que esto sea el inicio de un camino lleno de éxitos. Que la ingeniería industrial haya entrado a la UNCE ha generado un gran aporte para toda la industria a nivel local, creo que de aquí en más se va a poder visualizar un poco más el campo industrial que hay en Santiago que por ahí en primera instancia nosotros pensamos que es pequeño pero que tiene mucho potencial, tiene mucho para dar Santiago y creo que con el desarrollo de esta carrera vamos a llegar a un futuro con mucha más industria y un campo industrial enorme seguramente en Santiago.